Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Dentro de las novedades del Consejo Escolar podemos mencionar que en el día de ayer se inició la obra de instalación de gas envasado en la escuela número 16 del paraje Monsalvo. Esta es una obra muy esperada por toda la comunidad de la escuela rural porque les permite tener mayor calidad para el próximo invierno. La obra consiste en hacer todo el tendido de cañería y la instalación de tres calefactores y de una boca para un termotanque. Así que en el día de ayer nos hicimos presentes los cuatro consejeros escolares más el inspector de la DPI para hacer el acta de inicio de la obra. La verdad es que muy contentos porque tuvimos más de cinco oferentes, todos gasistas de la localidad. Y bueno, fue adjudicada a la empresa de Jonathan Echeverría que es de la localidad de Las Armas. Eso en cuanto a obras que se llevan adelante con fondos del Consejo Escolar. Y también en lo que respecta a infraestructura, hemos avanzado mucho en lo que son las obras del Fondo de Financiamiento Educativo, es decir, las obras que está llevando adelante el municipio, con en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con personal municipal. Se dio inicio a la obra de pintura en la escuela número 13 de Las Armas. Allí también se sigue trabajando en la refacción del comedor escolar de Las Armas. La mayor parte de la obra se hizo durante el receso, pero aún se sigue trabajando en la colocación de cerámicos debajo de las mesadas. Después se va a hacer la instalación de bajos mesadas totalmente nuevos, que creemos que ya para fin de año, fin de diciembre, va a poder estar finalizada esa obra. En el comedor escolar centralizado también se siguió trabajando. Fue una obra que se inició en el receso y se ha continuado trabajando con la instalación de un tanque cisterna, el cambio de dos tanques que están en la parte superior de la cubierta. Esto nos permite tener mayor caudal de agua que en época de verano solíamos tener algún tipo de inconveniente. Y también faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la colocación de cerámicos y los bajos mesadas. En el jardín 901 también se estuvo trabajando en la instalación de una cocina donde hubo que hacer algunas modificaciones en lo que tenía que ver con la mampostería para que pudiéramos colocar esta nueva cocina que es más grande. Y también se amplió la red de gas y se hicieron varios trabajos de mantenimiento para poder cumplir con toda la normativa en la instalación de esta cocina y la ampliación de la red de gas. También esto es una obra que estaba muy esperada principalmente por el personal que trabaja en la cocina año a año la matrícula del jardín 901, del jardín primavera como todos lo conocemos, ha ido aumentando y era totalmente necesario poder reemplazar la cocina que la anterior funcionaba pero era de dimensiones que no eran acordes para la matrícula que están atendiendo. Sí, sí, las obras de financiamiento que se realizan con el fondo de financiamiento educativo aún nos quedan dos etapas de la cubierta, del reemplazo o refacción de cubierta de la escuela normal el reemplazo de aberturas en la escuela 501, que esto ya han sido solicitados los presupuestos nuestra arquitecta hizo la memoria descriptiva por parte de obras públicas del municipio ya solicitaron los correspondientes presupuestos y bueno, también es una obra que en breve va a comenzar también se está desarrollando la obra que tiene que ver con la construcción del cerco perimetral del CPI para todos los maipuenses, por ahí la ex escuela 10, esto es una obra que también fue incluida en el fondo de financiamiento educativo que comprende la construcción de un cerco perimetral nuevo en todo el perímetro de la escuela, también que linda con el polideportivo, ya se pueden ver los trabajos preliminares que fue la extracción de los árboles que por ahí interrumpían la medianera, la remoción del alambrado existente que estaba deteriorado y bueno, también ya se ha adquirido el material para que el personal municipal lleve adelante esta obra. Así que bueno, la verdad es que muy contentos porque se han podido realizar mucha cantidad de obras en distintos establecimientos que eran sumamente necesarias para el normal funcionamiento. Municipio de Maipú Maipú sos vos A mí me gusta lo que tiene que ver con la relación con los psicólogos, personal de la escuela creo que favorecer ese vínculo y saber que acá un instrumento más de todos los que hay, voy a estar yo y que me conozcan está bueno desde ese lugar. Así que emerge la necesidad de abordar y crear estos espacios no solo para las familias y la comunidad en general sino también para todas las instituciones que somos las que a diario trabajamos con esta problemática. Muy buena, muy interesante la charla y herramienta que nos han dado para estar atentos a las conductas de los chicos y la verdad que muy buena. Trabajar la parte de prevención, trabajar mucho en la escuela, dejar de dar ese contenido y trabajar sobre esta temática cuando pasan las cosas. Nos aclararon un montón de cosas así que bueno, esperemos poder seguir trabajando juntos y bueno, agradecer a Salud por darnos estas oportunidades y estas charlas. La idea es justamente que estos temas se pongan en boga, se comience a trabajar la prevención y se conozcan como para no tenerles miedo y saber afrontarlos interdisciplinariamente e interinstitucionalmente también. La temática igual es atractiva per se porque habla de un riesgo y sí, que hoy vengan también habla de ciertas inquietudes de la comunidad, cosa que está buenísimo. Me encantó, gracias al municipio por permitirnos tener este tipo de capacitaciones que bueno, que son excelentes, ayudan al crecimiento personal y que uno después lo puede expresar en otras personas. Así que muchas gracias. 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 su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas 12 etarias de la vida, edades, que fueron los abuelos del centro de día municipal con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se expone una importante colección de armas que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne. Y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de Carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho, disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona. Y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre, como será el caso de este mes de noviembre, donde estamos celebrando el Día de la Tradición. Primero, las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo. Y luego, bueno, la persona, la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo, cuando viene, pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga por sus dimensiones y porque además en la provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el ejército argentino, bueno, además por el estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Bueno, los horarios, como ya dije, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 de la tarde, los domingos de 16 a 19. Y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, con una muestra, por supuesto, pero además con un espectáculo en el patio de carruajes con artistas locales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.